¡Hola! ¿Qué tal? Estamos haciendo este nuevo vídeo con mi hermano para enseñaros nuestra nueva furgoneta. Es una Mercedes Viano Marco Polo del 2004. Así que si os interesa y la queréis ver por dentro, venid os la enseñamos. ¡Voilá! Pues esta es la furgoneta por dentro. Vamos a empezar a montar un poquito lo que viene siendo el salón de la furgoneta y os voy contando cosas, ¿vale? Como os comentaba, es una Mercedes Viano Marco Polo que compré hace un par de años. Anteriormente había tenido una Renault Kangoo que transformé también en Kangoo Camper para poder dormir. Era una versión muy sencilla de una camper que tenía un módulo de cama. Hicimos también un vídeo sobre esa Kangoo. Si os interesa verlo, pondremos el link aquí abajo. Y bueno, pues después de unos años viajando con esa Kangoo hemos decidido cambiar y hemos comprado esta Mercedes Viano Marco Polo. La compramos de segunda mano. Es una furgoneta ya del 2004. No es una furgoneta nueva, de hecho existe una nueva versión. Pero bueno, la verdad es que yo estoy súper contenta porque pese a tener 16 años, es una furgoneta que tiene todo lo que necesitas. Son furgonetas que envejecen muy bien, de mucha calidad. Entonces pues eso, pese a tener 16 años yo voy por ahí con ella y genial, ¿no? Os vamos a enseñar un poquito. Estas furgonetas tienen todas más o menos la misma distribución. Volkswagen, Mercedes... Son furgonetas que normalmente tienen un módulo de cocina a la izquierda. Os lo voy a enseñar un poco. Es un módulo de cocina sencillo. Tiene generalmente dos fogones, una pequeña pirita. Tiene agua corriente. Es una de las mejoras considerables respecto a la Kangoo, que no teníamos agua corriente. Tiene también pues bastantes cajoncillos y tal para un montón de sitio para guardar cosas. Tiene, bueno, dos fogones que van conectados a una botella de camping gas. Y tiene un pequeño frigo, que la verdad es una de las cosas que también comparados con la Kangoo, Polines, pues te da un montón de autonomía. Porque poder mantener ciertos alimentos en frío, sobre todo en verano, cuando la temperatura del coche pues alcanza igual los 40 grados bajo el sol, pues Polines, puedes dejar varios días comida y se te mantiene perfectamente. Entonces nada, vamos a empezar a explicaros un poquito de detalle. Ya habéis visto el techo. Hemos subido el techo. El techo tiene una cama para dormir. Ahora os la enseñaremos. Tiene también una mesa. Viene enganchada la puerta. Os voy a mostrar un poquillo cómo funciona. El sistema lo lleva al lado de la puerta durante el viaje. Y bueno, luego, como habéis visto, lo sacamos de la puerta y lo montamos sobre estos dos sistemas de raíles. Tenemos un sistema de raíles aquí y otro aquí en el suelo. De manera que esto lo ponemos sobre un raíl y lo ponemos a fijar al raíl de abajo. Este sistema, bueno, está homologado para viajar en la puerta y siempre nos dicen, bueno, eso que tenemos que desmontarlo para conducir. No podemos conducir con la mesa, ¿sí? Vamos a explicaros ahora un poquito cómo montamos la cama principal, la cama de abajo. Esta es una comunita que tiene dos camas. La cama de arriba y la cama de abajo. Pueden dormir un total de cuatro personas. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar esta alfombra. Esta es una alfombra antideslizante de estas de entrada que comprábamos en el IKEA, que la verdad es que va súper bien porque, bueno, permite acumular todo lo que sea polvo, si queda algún líquido, etcétera. Pero bueno, siempre tenemos que ir un poco jugando quitándola. Entonces vamos a quitarla ahora. La tenemos que apartar. Realmente la apartamos hasta aquí. Y ahora vamos a tirar los asientos para adelante. Lo primero que tenemos que ver es que tenemos una manivela aquí, que tiene diferentes posiciones. Esta es para, si quisiéramos quitar completamente los asientos de la furgoneta. Y esta de aquí es para bloquearlo o desbloquearlo. En modo conducido tiene que estar siempre bloqueado, porque si no se te van moviendo los asientos. Y ahora para montar la cámara lo vamos a desbloquear. Y luego aquí tenemos dos manivelas que nos permiten... Bueno, esto en los nuevos modelos creo que es ya todo eléctrico. Pero bueno, y los ponemos hasta aquí. Luego aquí tenemos dos botones que activamos para bajar los asientos. Tenemos también que tener en cuenta quitar los cabeceros para hacer la cama. Y ahora vamos a ir con estos dos botones bajando los asientos. Pues aquí tenemos la cama montada. Hemos puesto una fonda a este colchón para protegerlo un poquillo más. Y voy a aprovechar también a explicaros algunas cosillas que tenemos por aquí desde este ángulo. Lo primero que tenemos son los dos armarios detrás. Un armario pequeñito, uno más grande. Y aquí, bueno, la verdad es que podemos guardar sacos de dormir, almohadas, todo lo que queramos. Tenemos dos luces de lectura. Aquí para colgar perchas. Tenemos la ducha también. Este coche tiene un sistema de agua, un depósito que nos traemos también dónde está. Entonces, bueno, esto lo conectas aquí y lo enciendes. Tiene un pequeño motorcito. Y... ¡Vualá! ¡Agua! Desde aquí os vamos a explicar un poco cómo se monta la cama de arriba. ¿Os acordáis? Esta furgoneta tiene cuatro places para dormir. Dos arriba y dos abajo. Entonces, el techo va anclado a la furgoneta por estos dos sistemas de seguridad. Muy importante no dejárselos abiertos. De hecho, me pasó una vez en la autopista dejarme uno abierto. El otro se me abrió y se me abrió el techo completamente en medio de la autopista. Creo que lleva unos 100 kilómetros por hora. No me di cuenta automáticamente. Me di cuenta como... Bueno, me di cuenta en los segundos porque... Porque la primera sensación que te da es como, bueno, un montón de ruido. Me di cuenta como si estuviera despegando un avión al lado mío o algo así. Y dije, ostras, ¿qué ha pasado en mi lebra arriba? Y se me había abierto el techo. Tuve que hacer un poco parada de emergencia, ponerme al lado de la cuneta. Entonces, sí. Pues muy importante que no os olvidéis de abrir eso. Eso sí. Seguimos aquí. Y bueno, con cuidado nos tenemos que ir apoyando, lo que siento. ¡Hola! Bueno, pues hasta aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis podido aprender algunas cosas sobre este modelo de Mercedes Viano Marco Polo de 2004. Escribirnos si queréis ver otros vídeos, si os habéis perdido algún detalle, si os gustaría saber algo más sobre el funcionamiento de esta furgoneta o de otras furgonetas. Volkswagen, otros años de Mercedes, furgonetas más nuevas, furgonetas más antiguas. Escribirnos un comentario abajo y intentaremos hacer lo que podamos. Y bueno, pues otra vez muchas gracias por estar ahí y por vernos. Aprestamos un montón el feedback. Y nada, nos vemos en la carretera. ¡Muchas gracias!